y al hermano de argentina y estamos en unos sitios más bonitos de argentina estamos estamos donde exactamente en villan costura estamos con julia que está está realizando su segundo sueño porque ya tiene un huevo a tu niño este santiago este árbol tu mamá lo va a andar por ti sí o no hijos tienes libros 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 escritos árboles sembrados bueno arrancamos con el primero a pocos kilómetros de villa la angostura se encuentra el paso fronterizo con chile estamos exactamente es una población de cuantos habitantes más o menos cuantos habitantes le suenan 30 mil está creciendo bastante como 30 mil en internet era como 20 mil o 30 mil y aquí tenemos una tierra muy muy buena ¿cuánto profundo? yo creo que allí porque es aquí tenemos una tierra muy buena mira, 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 aquí está ¿te ayuda un poquito? se sabe más de profundidad es un señor que hemos generado todavía el primer socio mira los últimos toques mira los últimos toques ¿y este no sebra con la bolquera? ¿te pone con esto? ¿te pone con esto? oiga, usted no, no, no hay que quitar nota acá le quitamos esta parte de aquí un saludo muy particular a mi bella ciudad Santander de Quilichao embajadores de Colombia para el mundo y aquí estamos en este momento en el bello país hermano de Argentina Villalangostura Villalangostura es una ciudad de Argentina ubicada en el departamento de Los Lagos en el sur de la provincia de Neuquén la Patagonia ¿con qué le pone? ¿tiene una chichita? tenemos una bajita o algo para que está allá abajo para que está allá abajo y lo tenemos aquí aquí debajo aquí debajo aquí debajo aquí aquí es una linda ciudad ¿no? no, la verdad y muy bueno también San Martín de Los Lagos ¿también? ¿a cero? sí, lo tenemos de allá vamos tenemos intenciones de ir a vamos para Bariloche y Bolsón ¿qué tal le os queda Bolsón y Bariloche? está todo señalizado unos 150 kilómetros más o menos 150 tiene un desvío ¿sí? tiene que pasar el pueblo Villalangostura Villalangostura es considerada como uno de los jardines más hermosos de la Patagonia luego de los años se realiza la fiesta de Los Jardines ¿aquí? sí lo estamos invitando a que venga a la fiesta de Los Jardines aquí ok la tata de ustedes dos la meten allí el Jardín de la Patagonia es el apodo el Jardín de la Patagonia para Villalangostura un apodo bien ganado ya que este lugar está lleno de de rosas y árboles florales en todas partes listo y regresamos a la tierra esta acomodamos mira como hay tequila ya acomodando listo ubicada en el departamento los lagos hace 5 minutos Reina no estaba ya está hay que cuidarlo fue fácil fue fácil aquí sale tierrista hay un parque que se llama Parque Nacional Nahuel Guapi sí qué tal es para conocer está saliendo es todo 80 kilómetros es una inmensidad de parque la cosa más impresionante bueno qué bonito eso es lo que hacemos nosotros la familia Sembrando Vida amigos por el mundo ya ustedes tienen su su primer árbol eh buena siempre me despido de mis amigos de un abrazo felicidades les quiero mucho príncipe mucho gusto suerte un saludo un saludo por favor para que todo el mundo tendremos un árbol en Colombia en Colombia de la República que todos los jóvenes y todos ustedes han dado un árbol una invitación invitación para la Patagonia y a que todo el mundo se los quiere mucho aquí y este es el nombre de tu niño ¿cómo se llama? Santiago el nombre de Santiago a ver nosotros bajo tipo listo un saludo un saludo a Colombia suerte suerte comandante muy agradecido muy amable un gusto hasta luego gracias hasta luego chile en la comisaría 28 policía de la provincia de Newcastle bueno bueno ya nos vamos a pasar por aquí Argentina esta hermosa ciudad y bueno estamos aquí en la comisaría 28 mira que espectacular ciudad y la tarde está espectacular mi ciudad Santander de Clichao la ciudad más hermosa y cívica del mundo lo que Dios nos diga es la chile